Hoy la bicolor nacional de Honduras buscará escribir una historia diferente en el estadio azteca y un hecho heroico e histórico para vencer por primera vez a la selección mexicana en su casa. Pero la historia no avala con datos estadísticos para lograr esa faena y tampoco los mexicanos le temen a la selección catracha. Honduras ha visitado cinco veces el estadio azteca para juegos eliminatorios y sus visitas han culminado con derrotas. Todo comienza un 11 de abril de 1993 donde México ganó cómodamente 3 por 0. Luego un 6 de noviembre de 1996 Honduras logra meter su primer gol en el azteca por medio de Enrique Centeno Renault, sin embargo los mexicanos nos derrotaron 3 por 1. El 11 de noviembre del 2001 la selección de México se encontraba en una situación similar a la actual. Si Honduras ganaba en el azteca. No me recuerdo que estábamos a punto de quedar fuera del mundial y teníamos que ganar a Honduras. Y gracias a Dios le ganamos con fuerza y con coraje. Estaba en una situación similar a la selección que venía el riesgo de quedarse fuera del mundial y íbamos a jugar contra Honduras. Pero la tendencia se mantuvo al caer goleado 3 por 0 con dos goles de Cuauhtémoc Blanco y Francisco El Paco Palencia. En los últimos enfrentamientos de juegos eliminatorios en el mítico estadio azteca fueron dos derrotas en la pasada eliminatoria. El 20 de agosto del 2008 el equipo hondureño ganaba con golazo de Julio Rambo de León, pero en el segundo tiempo México nos terminó derrotando 2 por 1. Ya en la ronda definitiva para Sudáfrica 2010 Honduras tuvo su mejor presencia en el estadio azteca. Un 9 de septiembre del 2009 ya que los mexicanos agónicamente ganaron con penal, anotado por Cuauhtémoc Blanco. Yo me acuerdo que salíamos a la cancha y yo de ver la cara yo sabía que íbamos a ganar. ¿Por qué? Porque están espantados, porque les cuesta trabajo. Te van a gritar, te van a insultar. Ojalá no me lo tomen a mal los seleccionados, pero hoy en fútbol le hace falta el liderazgo. Se hace historia. México tiene la peor participación en la historia de las eliminatorias jugando como local. Ni cuando México no iba a los mundiales, doctor. Tenía estos resultados increíble. Algo se tendrá que hacer porque esto no va más. La historia es distinta. México presenta su peor versión. No ha ganado en sus tres presentaciones como local, pero tampoco ha perdido. Lo más interesante es que no ha metido un tan solo gol. Buscaba ganar la Reyes. Luchan todos. Pelota en el aire. El disparo. Desviado. Por eso la convicción de todo Honduras es que la bicolor hoy gana o empata en el estadio azteca. Representa mucho un médico elegante con Kaká. Y es obvio de que nosotros querramos ganarle, sea como sea. Es hora de demostrar quién es México. Nunca antes en la historia de una selección mexicana, en eliminatoria, a estas alturas, México no conseguía un triunfo. Se va. Se va. Enloquecidos todos. SOh'tay tiene la crackación. Sí. Mutilidad Comes a ser M mão. Dicho el ágil de todo el añoıtado. Música Música FICOS Música 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 Música